Has probado de todo y sigues con problemas económicos, con deudas, no sabes ya qué hacer para mejorar tu situación financiera. Pues quédate en este vídeo porque te voy a enseñar el secreto para atraer la abundancia a tu vida. Amigos, bienvenidos nuevamente a Maestro Lajas Oficial. En este vídeo, como he dicho antes de la intro, voy a enseñarte cómo atraer la abundancia fácilmente a tu vida. Pero antes, no se te olvide algo importante. Dado que ahora ya no subo los vídeos un día concreto ni a una hora concreta, sino que puede ser en cualquier momento, debes sí o sí de suscribirte si tú ya no lo has hecho. Porque una vez que estás suscrito, cada vez que yo subo un vídeo, YouTube te va a avisar. Ah, y si te gustan mis vídeos, like. Y si quieres, por favor, deja un comentario. Dicho esto, vamos a hablar de cómo atraer rápidamente la abundancia a tu vida. Lo primero de todo, quiero que entiendas el concepto de abundancia. Mucha gente, cuando habla de abundancia, piensa que nos referimos solo a cuestiones de dinero o materiales. No, en espiritualidad, en metafísica, la abundancia es un concepto mucho más profundo que tiene que ver con el estado físico, la salud, con la amistad que tú tienes con tu familia, con tu gente, con tu trabajo, con el éxito, con estar en paz, con estar equilibrado emocionalmente y además tener lo suficiente materialmente. Así que, el primer concepto es, la abundancia es un concepto amplio. La abundancia es todo aquello que necesita el ser humano para ser feliz, para estar en paz y equilibrado. Bien, para empezar a atraer la abundancia, lo primero que tienes que hacer es conectarte con la energía de la abundancia. En metafísica hay siete leyes universales, las leyes del Kivalion, que enseñan una de ellas que todo es energía y otra de ellas que todo es pensamiento. Tus pensamientos son energía y la abundancia, el dinero, todo lo material es también energía. Por tanto, lo primero que debes hacer si quieres atraer la abundancia a tu vida ahora mismo es conectarte con una pequeña meditación con la energía de la abundancia. Por favor, cierra los ojos, relaja todo tu cuerpo, coge mucho aire por la nariz y expulsalo lentamente por la boca. Repite las respiraciones todo el tiempo. Ahora, visualiza como en el universo hay un gran agujero, gran túnel que se va abriendo, se va abriendo cada vez más grande, cada vez más grande y de ese túnel sale una energía, una luz amarilla poderosa que se dirige a la Tierra y se dirige a tu país, se dirige a tu ciudad y ahora entra en el lugar donde tú estás por tu chakra corona, por la base de la cabeza. Visualiza como esa energía de abundancia dorada, brillante, potente, va entrando por tu chakra corona y va distribuyéndose por todo tu ser. Ahora, con los ojos cerrados todavía y respirando, di en voz alta y con convicción. Acepto ahora y hoy esta energía de abundancia para que cambie mi vida en todos sus aspectos. Hecho está, efata, 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 abracadabra. Ahora, siente como esa energía de abundancia está actuando ya en ti. Abrimos los ojos. Por favor, repite todos los días esta visualización para que la energía de abundancia esté actuando en ti. Vamos con el siguiente consejo. Bien, ahora te voy a enseñar la técnica de la atracción rápida, que consiste en varios pasos o etapas. El primer paso que tienes que hacer para que funcione esta técnica es hacer afirmaciones nada más que te levantes cada día. Tienes que hacer afirmaciones con fuerza, con convicción, a la vez que visualizas esa energía que te he enseñado antes. Afirmaciones como el dinero, la abundancia llega a mí sin esfuerzo o estoy agradecido por la abundancia que ya tengo y por la que va a venir o soy un imán por la un imán que atrae la prosperidad y la riqueza en todas sus formas. Vale, estos son ejemplos de afirmaciones que tienes que hacer todas las mañanas nada más que te levantes con los ojos cerrados y a la vez que haces esas afirmaciones visualizar esa energía que hemos hecho antes entrando en ti. Segundo paso, la visualización creativa. Debes tomarte unos minutos cada mañana después que has hecho estas frases, estos decretos, para visualizar cómo quieres que sea tu día. Sí, con la mente subconsciente podemos hacer que nuestra vida sea como sea, pero es mejor programar tu día a día. Así que date unos minutos sentado al borde de tu cama cómodamente y visualiza cómo será tu día, cómo quieres que sea. Visualiza las personas, las palabras, los colores, las emociones. Hazlo unos minutos cada día programando como quieres que sea tu día, sobre todo si vas a tener una entrevista de trabajo o una reunión de trabajo o algo importante. Visualiza cómo quieres que ocurra eso que va a ocurrir o que tienes programado. Paso tres, acciones inspiradas. De nada sirve visualizar y decretar si no hay acciones. Por ejemplo, visualizas que vas a encontrar trabajo, pero no echas currículums, ni llamas a empresas, ni solo dices a tus familiares y amigos. Pues será difícil. Por eso, además de los consejos anteriores, tienes que hacer acciones inspiradas. Por ejemplo, puede ser una acción inspirada aprender un curso, hacer un curso que te enseña a buscar trabajo o en lo que tú necesites. O leer un libro específico de algo que tú necesites. O hacer algún tipo de conversación con alguien que tú sepas que te puede ayudar. O hacer una donación. O hacer cualquier cosa que tenga que ver con aquello que tú quieres hacer. Es decir, si quieres encontrar trabajo, enviar un currículum. Si quieres, por ejemplo, que en la reunión que vas a tener todo vaya bien, puedes dibujar a tu jefe y a ti en la reunión o otras acciones físicas similares. El hacer estas acciones cada día, aunque parezcan infantiles, aunque parezcan simples, son el principio para tener la abundancia en tu vida. Recuerda, todo lo que está ocurriendo en tu vida, hasta que no tengas la abundancia que realmente te mereces, lo has creado tú, con tu mente subconsciente, con tus afirmaciones. Por tanto, quieres cambiar tu vida, pues cambia tu forma de pensar, de visualizar y todo lo que dices. Y te prometo, te aseguro, que en pocos, pocos días comenzará un cambio que ni te imaginas. No olvides suscribirte si no lo has hecho y recuerda que voy a seguir subiendo más vídeos con más consejos metafísicos para ayudarte a mejorar y a cambiar tu vida. Gracias, bendiciones, namaste. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa.